¿Qué es el Frente Cívico? Pasar cuenta de lo que hemos hecho, en qué situación se encuentra el Frente Cívico tanto a nivel estatal como en el ámbito local y provincial y decir qué es lo que vamos a hacer en los próximos tiempos, cuáles son nuestros objetivos. Hombre, nos iréis viendo y os iremos contando lo que vamos a hacer, pero os queríamos presentar cuál es el resultado de la última asamblea en la que hemos programado nuestro próximo año. Esa es la cuestión. Lo que ha dicho Joaquín es que el Frente Cívico somos un grupo de ciudadanos organizados. Ya estamos organizados. Lo que ha dicho Manuel Jesús es que somos un grupo de ciudadanos organizados para construir un programa a favor de la mayoría. Y lo que voy a decir yo es el tercer pie. Somos un grupo de ciudadanos organizados para construir un programa a favor de la mayoría y que estamos dispuestos para que ese programa se lleve a cabo. Es decir, que no va a bastar solamente con decir este es nuestro programa, sino que la ciudadanía tiene que ser consciente que no se va a aplicar si no se defiende, se presiona a favor de ese programa. Bien, pues en ese sentido lo que sería el área de Frente y Sociedad del Frente Cívico de lo que se va a encargar es de entrar en contacto con otros colectivos, entrar en contacto con los ciudadanos e intentar difundir y presionar para que se lleven a cabo esas propuestas. En ese sentido, nuestra idea es que alrededor de cada dos semanas, cada quince días, vamos a estar en la calle explicándoles a los ciudadanos de Linares cada vez un tema distinto, pero un asunto muy concreto, con la finalidad de informar y también de ir sumando fuerzas, no ir sumando adscritos al Frente Cívico, no es tanto eso como sumar fuerzas que presionen a favor de una propuesta, de un proyecto. Evidentemente, si una de nuestras cuestiones fundamentales, decía Manuel Jesús, a la que nos vamos a dedicar en las próximas semanas, es el tema del pensionazo, pues estamos en la organización en las próximas semanas, en el mes de noviembre probablemente, de un acto en el que expongamos tanto nuestra crítica a la propuesta del Gobierno como un esbozo al menos de ideas alternativas. No sabemos todavía si será en forma de debate, que es lo más probable, es lo que más nos gusta, que haya distintas posiciones que se expresen, en fin, pero lo tendremos. En torno al 6 de diciembre, en torno al 6 de diciembre, el Frente Cívico a nivel estatal ha convocado, o va a convocar una jornada de lucha contra el artículo 135. El artículo 135 de la Constitución fue ese atraco a mano armada que tanto PP como PSOE se pusieron de acuerdo contra el pueblo español. Esto suena muy rimbombante, pero no hay otra forma de decirlo. Mediante el cual acordaron que modificar la Constitución en el sentido de que siempre sería prioritario pagar la deuda antes que cualquier otro gasto social. Antes que cualquier otro gasto social. Entonces, nosotros creemos que eso fue, repito, un atraco contra la ciudadanía, en contra de la soberanía popular, además, acordando esto simplemente por la indicación de la troika. Y es necesario acabar con eso, porque sin esa espada de Damocles puede ser imposible que haya mecanismos de inversión pública o gastos sociales que sean necesarios. Entonces, en torno al 6 de diciembre, esa jornada de lucha. Perdón, también antes, en noviembre, entre el día 16 y el 23, vamos a participar, junto al resto de los frentes cívicos del Estado, en una semana de lucha social por un trabajo digno o por una renta básica. Son las dos alternativas que hay, o un trabajo digno o una renta básica. Y todas estas movilizaciones a nivel estatal van a confluir el 22 de marzo. No sé si se había oído los campamentos de dignidad que se están formando en diversas partes del Estado. En Extremadura, últimamente en Córdoba, que han ocupado un antiguo colegio, y también se llama campamento de dignidad. Pues bien, en torno al 22 de marzo de 2014, distintas marchas de colectivos, de los que nosotros decimos aquí que somos trabajadores, somos jóvenes, somos desempleados, somos inmigrantes, es decir, los que están sufriendo los recortes, los que están sufriendo la crisis más duramente, harán marchas desde distintas partes del Estado y confluirán ese día, el 22 de marzo, en Madrid. Le vamos a llamar marcha de la dignidad. No la convoca el Frente Cívico. El Frente Cívico no va a convocar esta marcha. El Frente Cívico va a estar junto a decenas de colectivos que ya están comprometidos en esta movilización y que se hará con toda seguridad, entonces, bueno, tanto las mareas como asociaciones de parados, coordinadoras en defensa de los servicios públicos, federaciones de asociaciones de vecinos, plataformas de afectados por la hipoteca, sindicatos, etcétera, van a movilizarse. Y, por supuesto, al margen de lo que he dicho, tanto como Frente Cívico como a nivel particular, nosotros participamos de las movilizaciones que tienen que ver con nuestro programa básico que disponemos. En ese sentido, vamos a apoyar, apoyamos decididamente, pues la movilización que tenemos dentro de dos semanas. La del 24 de octubre, en contra del alonce, en contra del decreto de becas y, bueno, a favor de que se produzca una ley de educación que no esté en la pelea de los políticos, sino que se haga mediante consenso, acuerdo y, por fin, pueda durar al margen de quien gobierne en este país. Y que tenga como base la defensa de la escuela pública, como sucede en el ejemplo que siempre nos ponen en Finlandia. Si Finlandia o Corea son los países que mejor funcionan, son países que tienen un 95, 98% de escuela pública. El resto es escuela privada, un 2% o un 5%. Nosotros queremos ser ese espejo y, si ya lo tienen inventado, pues, si es posible, adaptémoslo aquí a nuestro país. Vamos a apoyar esa movilización del 24 de octubre. Vamos a resumir, básicamente, los aspectos organizativos del Frente Cívico a nivel estatal. Tenemos que decir que el Frente Cívico ha culminado su proceso constituyente y que ahora cuenta con una serie de herramientas, culminado este proceso, que nos van a permitir concienciar y movilizar a la mayoría de la ciudadanía, ya que somos mayoría los que hemos sufrido un recorte de nuestros derechos sociales. Y, por ejemplo, tenemos el último ejemplo de las pensiones, el gran recorte de pensiones que ha habido y que estamos todos secuestrados económicamente por la deuda y por esta estafa grande que llaman crisis. Las herramientas que contamos ahora mismo, pues, ahora contamos con unos estatutos que ya se han aprobado y, a nivel organizativo, hay tres ámbitos, tres organizaciones distintas. Para empezar, está la mesa estatal, que es el órgano ejecutivo del Frente Cívico a nivel estatal, que tiene 16 representantes, entre ellos hay uno de Jaén, que es Manuel Montejo, que se reúne cada 15 días y supervisa el trabajo cotidiano de los frentes y programa y las movilizaciones y, a su vez, tiene cuatro comisiones distintas, que una es programa, organización, comunicación y frente y sociedad. También está la coordinadora estatal, que se reúne, son 156 delegados y delegadas, se reúnen cada cuatro meses, más o menos, y está representada, tiene distintos representantes por provincias y con una proporción de afiliados y población, y intenta priorizar y articular las movilizaciones y garantizar la democracia interna del Frente Cívico. Y, por último, está la mesa estatal, que es la formada por todos los adscritos y todas las adscritas del Frente, que tiene reuniones cada dos años o cuando la situación del país lo necesite, y su objetivo es decidir soberanamente sobre las prioridades del Frente Cívico. La Asamblea de Linares ha estado coordinada desde el primer momento a nivel provincial. Hemos tenido diversas reuniones, ahora estamos convocados la semana que viene para otra reunión a nivel provincial, en la que intentaremos coordinar las iniciativas y las movilizaciones necesarias para concienciar a la mayoría. También la Asamblea de Linares también ha estado presente en la Segunda Asamblea Andaluza, que se celebró en Antequera, el 28 de septiembre, en la que expusimos parte del trabajo que se ha hecho a lo largo de este año, de este primer año, que ya ha terminado de ser constituyente, y que ahora pasa a realizar acciones que vayan encaminadas a la movilización de la mayoría social. Básicamente voy a contar tres cosas sobre el Frente Cívico. ¿Qué sentido tiene el área esta que coordino? Es decir, ¿qué sentido tiene una comisión de programa? ¿Cómo trabajamos en esta comisión de programa? ¿Y en qué estamos ahora mismo? ¿Cuáles son los proyectos con los que estamos trabajando? Esas tres cosas brevemente las que os pretendo contar. ¿Qué sentido tiene una comisión de programa en el Frente Cívico? Pues, como podéis observar en el trístico este que hay, es una parte fundamental, se podría decir que es uno de los pilares del Frente Cívico. ¿Por qué? Yo, y lo que a mí me llamó la atención del Frente Cívico, y lo que creo que marca un poco la diferencia con otros movimientos sociales, que a raíz de toda esta crisis, cuando se ha visto la verdadera cara de este sistema, han salido a la luz, yo creo que lo que marca un poco la diferencia o la identidad del Frente Cívico, precisamente es que tenemos muy claro, o trabajamos, por saber en contra de qué estamos, pero también queremos saber a favor de qué estamos. ¿Qué quiere esto decir? No nos limitamos, que lo hacemos, a denunciar todas las injusticias que vemos en este sistema, pero no nos queremos quedar ahí. También queremos una propuesta constructiva, buscar alternativas constructivas de qué modelo de sociedad es el que queremos. Y eso, ¿cómo se hace? Pues, eso está recogido en un programa. De hecho, en el documento inicial, o en el primer documento por el que se constituye el Frente Cívico, ya había una propuesta inicial de programa, había diez medidas, luego, a través de debate y demás, se amplió hasta dieciséis. Entonces, eso constituye nuestro programa. Ojo, no es un programa, no se trata de un programa electoral. Tenemos muy claro que el Frente Cívico nunca va a llegar a ser un partido, no nos presentaremos nunca a las elecciones. ¿Qué sentido tiene entonces que elaboremos este programa? Pues, este programa simplemente es lo que pretende, si lo que queremos es hacer una democracia, una democracia auténtica, una democracia de abajo arriba. Pues, se trata de cambiar cómo han funcionado hasta ahora las cosas. Hasta ahora los partidos hacían un programa y decían, venga, si me votáis, si votáis este programa, si me votáis, haré este programa. No, es al contrario. Nosotros elaboramos el programa y les decimos, si queréis que os votemos, tenéis que hacer esto. Es decir, se trata de que el pueblo sea el que tome cuantas más decisiones posibles. Se trata de un camino hacia una democracia participativa. Entonces, eso es lo que pretendemos. Ese es el sentido que tiene una comisión de programa, una pieza fundamental en el Frente Cívico. ¿Cómo trabaja esta comisión de programa? Esta comisión de programa, como sabéis, el Frente Cívico es una asociación o una organización nacional. Nosotros estamos aquí en Linares, pero trabajamos coordinado a nivel de Estado. Si estamos diciendo que lo que pretendemos es una democracia más auténtica, una democracia participativa, tenemos que dar ejemplo. Entonces, la elaboración de este programa, básicamente, es a través de la democracia participativa. ¿Cómo lo hacemos? Pensamos que imprescindible en democracia que el ciudadano esté formado. No puede ser ser ciudadano o participar en democracia, no es simplemente según me caiga o voy y echo el voto y, bueno, ya he participado. No. El ciudadano tiene que estar formado. Y esa es una de nuestras principales obsesiones o preocupaciones, formarnos. Entonces, sobre cada uno de estos puntos del programa, nos formamos, formamos a todos los que somos, pero no solo, es una invitación que de aquí quiere hacer, no solo a los que formamos parte del Frente Cívico, cualquiera de nuestras actividades formativas están abiertas a la ciudadanía. Normalmente ponemos carteles por ahí, a través del Facebook, de la página web que tenemos y más, invitamos a cualquiera que le apetezca escuchar algo de eso. Entonces, dos pilares, formación, formamos a la gente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues somos un grupo muy heterogéneo, cada uno tiene una especialidad. Si estuvimos repasando el programa, si vemos que alguien domina alguno de estos puntos, pues entre nosotros mismos compartimos esa información con los compañeros y, si no, pues buscamos quien esté dicción, el ido en tal periódico o me han dicho que no, no, no formamos. Y luego imprescindible, además de la formación, pues el diálogo. Pensamos que no solo basta con saber o con tener formación, sino además y debatir. Debatimos muchísimo, después de tener la información, los datos, pues debatimos sobre cualquier propuesta, sobre cada tema. Pensamos que en cualquier camino la verdad se alcanzará mejor de una forma cooperativa, de una forma a través de la comunidad. Entonces, dedicamos mucho tiempo a eso, al debate, no solo a nivel local, sino que también establecemos con la comisión provincial. Es decir, hay área provincial, hay área autonómica y establecemos debates para ir perfilando ese programa que estamos construyendo. Entonces, esos serían los dos primeros puntos que decía, qué sentido tiene la comisión y cómo trabajamos. Y bueno, y ahora en la actualidad, claro, son 16 puntos. Supondría una dispersión grande el intentar trabajar los 16 puntos a la vez. Una ciudad o una asamblea estaría haciendo una cosa, otro estaría haciendo otra, cuando uno… Sería un follón. Entonces, pues se ha establecido prioridades dentro de… Pues tenemos todos los temas que están en nuestro programa, de temas medioambientales hasta temas de salir un mínimo. Es decir, pues hemos establecido una serie de prioridades. ¿Cuáles son las tres en las que estamos trabajando ahora mismo? Estamos trabajando en el tema de la… Bueno, os tengo que decir que la Asamblea de Linares, porque la verdad que hemos perdido poco tiempo en debates organizativos, en cómo lo hacemos, en qué lo hemos tenido todo muy claro. Uno ha organizado una cosa, otro, otra. Y por eso tenemos gran parte del trabajo hecho. Los temas que se proponen este año, casi todos ya el año pasado los estuvimos tratando y la prueba está en que los distintos medios de comunicación que representáis, en la radio y demás, estos temas ya han salido y tenemos ya documentación, incluso elaborado por eso. Hemos sido, bueno, alumnos dentro de… Hemos trabajado bien dentro del Frente Cívico. Entonces, ¿qué tres temas son que es lo que os decía y ya termino? Pues lo primero, la deuda legítima. La deuda legítima, pues la deuda pública, que emite la Administración pública, pero no para sufragar sus gastos o los préstamos que tiene que pedir para sufragarlo, sino pues para hacer préstamos a ellos a terceros. Bueno, pues es un tema en el que estamos formándonos, debatiendo, intentando ver cómo, hasta qué punto, porque puede ser legal, pero no es ilegítima. Es ilegítima. Entonces, uno de los temas en los que estamos trabajando, un tema, como he dicho, hemos priorizado ahora, un tema muy de actualidad, las pensiones. ¿Qué estamos haciendo? Pues lo primero y fundamental, tenemos que enterarnos. No nos basta porque en un periódico digan, la comisión de expertos ha dicho que no, no, tenemos el documento de las pensiones y lo estamos trabajando, estamos intentando enterarnos del factor de sostenibilidad, la equidad intergeneracional, la revalorización, es decir, todas esas cosas queremos saber de qué vamos. Y una vez que tenemos eso, también el Frente ha conseguido un documento, como un contradocumento al que hicieron los expertos estos, en el que lo critican. Pues estamos también estudiando ese tema. Ese sería el segundo, deuda legítima, pensiones. Y bueno, también un tema que tenemos ya bastante trabajado, pues la renta básica de ciudadanía. Este es un tema que está generando muchos debates dentro del Frente Cívico. La Asamblea hay unas que apuestan más por la renta básica. La renta básica, pues, aunque ya lo hemos difundido, pues básicamente sería esa asignación que el Estado daría a todos los ciudadanos por el mero hecho de ser ciudadanos. Un derecho de ciudadanía no es algo por estar para nuestra sujeto a ninguna contraprestación, sino simplemente por el hecho de ser ciudadanos. Pues se está debatiendo a nivel nacional. Nosotros en Linares tenemos una posición, porque este tema lo hemos trabajado bastante y la estamos debatiendo con Jaén, con Andalucía y demás, y tratamos de tener una posición que conforme parte de nuestro programa. Entonces, básicamente, eso es lo que os quería contar y eso, y que transmitáis que el Frente Cívico es algo abierto, que no tienes que haber dado tus datos para cualquiera de los actos. Además, si los publicamos, no es para que la gente diga mira de lo que están hablando aquellos. Publicamos todo eso, pues, para que, oye, mira, eso es la renta básica, ¿qué será? Bueno, pues, te acerca el día que hacemos la charla esa y estamos trayendo gente que domina los temas y demás y estamos intentando, pues, formar a ciudadanía, no solo formar a los que pertenecemos al Frente, sino formar a la ciudadanía por construir una democracia más fuerte. Gracias.